Entonces sería, the food is in the refrigerator, the, the, bien, 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 si, put, es poner, si, bro, eh, si, si, amiga, tal cual, ok, can I help you with dinner, man, no sonó como una pregunta, otra vez, can I help you with dinner, man, ok, sería, ¿puedes ayudar con la cena, mamá? ¿puedes ayudar con la cena, mamá? Bien, sería, yes, can you put the place on the table? Ok, otra vez, yes, can you put the place on the table? Ok, sería, sí, ¿puedes poner los platos en la mesa? Ya va, ¿puedes poner, no? Aquí dice, can I, no, 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 ¿puedo ayudar? No, no, ya, ya, ya entendí cuál es la pregunta, sería, can I help you with dinner, man, sería, ¿puedo ayudarte con la cena, mamá? Ahora sí tiene sentido, porque la respuesta sería, yes, can you put the place on the table? Ok, sería, sí, ¿puedes poner los platos sobre la mesa? Bien, listo, claro, me confundí, claro,